Ay, la canción que viene ahora Yo no sé cuántos de ustedes realmente vienen escuchándome desde que empecé a hacer esto Muchos de ustedes me escucháis desde hace cuatro años Pero tengo temas que significan mucho para mí hoy Puede que no sean las que ustedes quieren escuchar pero significan mucho para mí Vale, como muchos saben tengo muchos enemigos que no les gusta verme bien Enemigos musicales Vale, pero que sepa que les dije hace veinte años que nunca estaré down Y veinte años después sigo sin estar down aún, vale So Espero que os sintáis como yo Quiero agradecer a mi familia y a mis hermanitos aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mamá Por todos ustedes os prometo que voy a continuar Siendo la buena persona que considero que soy No le he hecho nada malo aún a nadie Espero morir así también Ok Hey, Zela, ¿cómo estás? Os prometo a todos que nunca me vais a ver down Aunque Me falte algo No estaré down Tengo una bonita mujer que me quiere Una bonita hija Tengo razones para presumir a día de hoy No soy un desgraciado So Vamos Yeah When I come to this new, what is 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 Nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré Yo, man, antes era el payaso, ahora soy el boss Chavales en Guinea desean ser como yo, man Me piden fotos, dicen que soy su MC favorito Aunque a veces no les creo Chicas dicen amarme y el amor nunca lo veo Dicen mandarme cartas y mentir nunca las leo Ver demasiada serie, el cuerpo del deseo Chico ya eres guapo, o sea que antes era feo Muchos MCs mienten, dicen EG for life Dicen que son reales, entonces ¿por qué os vais? Resten peace, macho dólar Y a esos que empezaron, a esos que molaron Pero nunca avanzaron A esos verdaderos que respetan al país A los que sufren por él, aunque nunca están allí No hablo tonterías, yo hablo mi realidad Que rap siga adelante mi responsabilidad I love you boy, nigga, nunca estaré Nunca estaré, nunca estaré Nunca estaré, nunca estaré Nunca estaré, nunca estaré Nunca estaré, nunca estaré Bye 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 Música Estoy mirando a la gente Nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré, nunca estaré, yeah Música 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 Os veo un poco, os veo un poco fríos aún, eh Música Os veo muy fríos aún Música Ok Como os veo muy fríos aún Vamos a tocarles algo que ellos conocen Vale Ok Música Música Música